¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este juego es una maldita locura, nada más entrar al juego has firmado tu sentencia de muerte, porque este juego va de sobrevivir a unos Pac-Man que lo pueden destruir todo. Y cuando digo todo, es todo, tanto al mapa como a las personas. ¿Os acordáis que hace dos segundos dije que lo podían destruir todo? Pues encima de la tienda estáis seguros. ¡Maravillosa jugada! Pero como yo sé que no vais a ser unos cagados y que os vais a enfrentar directamente a los Pac-Mans, permíteme decirte que no tienes absolutamente ninguna oportunidad. Corren más que tú, se lo comen todo y, por supuesto, a ti también. Lo único que te puede salvar es comprar algún objeto en la tienda. La tienda en este juego es Dios. ¡Fernando por él! ¡Fernando por él! ¡Fernando por él! ¡Vamos a verlo! ¡Intenta por fuera! Con lo que bueno, como puntuación final, este juego seguro que os trae algunos buenos recuerdos del antiguo Roblox, además de ser un juego raro y difícil de narices. Así que se va a llevar una puntuación de un Ianoth de dificultad, un Ianoth mega asustado y un Pac-Man enfadado. Número 5. Slight House Tumble. Este juego es probable que os suene, ya que Roblox lo ha empezado a recomendar como un maniático. Yo que sé, ni que esto fuese Brookhaven o el juego de Diosito. Pero bueno, para este vídeo, el juego me viene de perla, ya que es uno de esos juegos raros, muy aleatorios y, lo mejor de todo, muy divertido. Pues, como os podéis imaginar, este juego va de sobrevivir, spawneas una casa y... ¡Ale! La suerte está echada, a sobrevivir. Ya os digo antes que nada que es muy, pero que muy difícil que llegues al final. Lo más normal es que te salgas 400 veces por los laterales. O peor aún, que llegues al final y que te pases de frenada. Eso, eso sí que es para reventar el PC. Y pues bueno, también puedes tener suerte y pasártelo a la primera. Quién sabe, este juego es muy aleatorio. Y bueno, a medida que vas consiguiendo victorias, podrás spawnear casas nuevas. Aunque de poco te va a servir, el juego va a ser igual de difícil. Así que bueno, pasando con la puntuación final, este es otro juego muy random que me trae muy buenos recuerdos del antiguo Roblox. Igual que en los viejos tiempos. Con lo que se va a llevar una puntuación de unianud casa, unianud aleatorio y unianud nostálgico. Número 4. Videaz Forever Simulator. O como se diría en español, te has muerto y no vas a reaparecer. El juego del que vamos a hablar ahora es un juego que aparentemente es muy tranquilo. Una ciudad normal y corriente en la que no debería pasar nada más. Bueno, ¿qué? ¿Reaparezco ya o qué? No, acabas de descubrir Videaz Forever Simulator. Aquí si te mueres, no hay reapariciones. Es para siempre. Así que piénsatelo mejor cuando vuelvas a morir. Por cierto, para reaparecer, cierra y vuelve a abrir el juego. Bueno, en este juego, como habéis podido observar, hay un montón de peligros y un montón de formas de morir diferentes. Como, yo que sé, tocar a la puerta y que te reciban con un escopetazo. Ni que fuese un testigo de Jehová, madre mía. Espérate, que ahí va otro listo. Y cada vez que te mueras, se te dará un death coin que luego podrás gastar en personalizar a tu personaje. Aunque estos death coins también se pueden conseguir de otras maneras, como por ejemplo limpiando la sangre que dejan los cadáveres. Y para más ironía, la sangre que dejan los cadáveres de los propios limpiadores. Con lo que pasando con la puntuación, si sois de los que mueren fácilmente en todos los juegos, este juego es para vosotros. Aquí hacerlo es una habilidad altamente recompensada. Así que se va a llevar una puntuación de un Ianut que la ha roscado, un Ianut asustado y un Ianut va a render en peligro. Continuamos el vídeo con un juego de supervivencia, pero no uno cualquiera, sino un juego en el que cuanto más comamos, más se nos recompensará. Porque sí, si no os ponéis como focas, acabaréis bien muertos, es por vuestro bien. Pero bueno, It or Die es un juego en el que una persona será el asesino y los demás deberán huir de él, un modo de juego clásico dentro de Roblox. Pero en cambio en este juego, los supervivientes deberán comer la comida que hay repartida por el mapa para no perder energía, ya que cuanto más comas, más correrás y más podrás saltar. Un poco irónico pesando 547 kilos, pero es que si vais muy lento, lo más probable es que acabaréis muriendo. Y bueno, si por algún casual te toca ser el asesino, la verdad es que está bastante fácil, no lo vamos a negar. Podemos destruir prácticamente todo el mapa, somos muy rápidos y las toñas que pegamos no son ni medio normales. Además podemos lanzar bombas en forma hamburguesa para matar a los más rápidos. Así que sí, bastante balanceado el asesino. No está chetado ni nada, madre mía. Así que como puntuación final, It or Die se va a llevar una puntuación de Unianut Gordo, Unianut Comida y Unianut Asesino. Número 2, Defense the Universe. Y pues en los puestos más altos de esta tabla tenemos un juego relacionado con noobs, en el que tenemos la importante misión de salvar al universo. Sí, como si fuese algo facilito. Pero bueno, Defense the Universe es un juego basado en oleadas en el que tenemos que defender una especie de núcleo. No sé exactamente lo que es, no me lo echéis en cara. Y pues para defenderlo, inicialmente contamos con una pistola bastante cutre. Por suerte los primeros enemigos son igual de cutre. Y en cuanto vayáis sobreviviendo algunas oleadas, ya podrás permitirte algún arma mejor. Además alguna que otra habilidad. Aunque claro está que los enemigos también empiezan a ser mucho más fuertes. Y entre los enemigos a los que nos tenemos que enfrentar, pues hay de todo tipo. Un montón de noobs diferentes, tanques, y no tanques tanques, sino tanques tanques. Tanques de verdad, de los que pegan misilazos. También hay enemigos como Aliens y Patos con mala leche. Parecen inofensivos, pero mucho cuidado, están bastante chetos. Con lo que como puntuación final, Defend the Universe va a llevar una puntuación de unión de oro, un noob con metralleta y unión de pium-pium aleatorio. Número 1, Gearland. Y para acabar con esta lista de juegos locos y extraños parte 8, os traigo un juego de supervivencia cooperativo que creo que os va a gustar bastante. Que también trata el tema de que los noobs están invadiendo nuestro mundo. Y eso no puede ser, hay que acabar con ellos. Esto se va a poner feo. Gear Dance es un juego basado en rondas, en el que tendremos que sobrevivir a un montón de enemigos diferentes. Y cuantas más rondas pasen, más fuertes serán los enemigos, hasta el punto donde es muy probable que mueras entre terribles sufrimientos. Pero no te preocupes, porque puedes jugar como fantasma con una pequeñita, muy pequeñita, reducción de daño. Tenerse bastante a quien vamos a engañar. Y pues inicialmente, contamos solo con una pistola de pium-pium. No es broma, es el sonido que hace. Y a medida que jugamos, iremos desbloqueando cada vez armas más poderosas. Armas que también podemos mejorar. Y pues, no me queda nada más que desearos suerte. Hay enemigos muy chetados y por supuesto, también habrá bosses. Así que no te olvides de jugarlo con bastante gente. A quien vamos a engañar, no tienes amigos. Con lo que como puntuación final, Gear Dance se va a llevar a una puntuación de un yanus de oro doble. En llamas, una pistola de pium-pium y un yanus defensor. Y por supuesto, el primer lugar en este top. Y esto ha sido todo chicos. El avatar de hoy se lo va a llevar foquita 100% real, no fake, un link mega con el crack, el cereal, la medicina y todas esas cosas. Muy buen avatar, muy fin. Y como siempre, agradecer y mandar un saludo a todas esas humildes personas que apoyan el canal con su membresía de YouTube. Sois buena gente, os habéis ganado el cielo. Y bueno, sin nada más que decir, pues ¡Hasta luego! ¡Adiós!